Hola Mario Esteban, un saludo cordial. En este momento soy el hombre más envidiado en toda Colombia. Me encuentro con una mujer realmente hermosa. A mi lado se encuentra nada más y nada menos que Larisa Riquelme. Hola Larisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy eufórica, con muchas ganas de que en ese segundo tiempo no vaya mejor. Vale, bueno Larisa, primero que todo, allá en Colombia les fascina. Ya andan locos todos por ti. Me encanta Colombia, creo que es una hermosa ciudad que recorrí.